Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México, la corrupción, que se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, cómo el gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido candidato poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo y eso con miles, miles de millones de dólares de apoyo estadounidense, más allá de consideraciones culturales que Afganistán es Afganistán y México es México. ¿Por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces, yo creo que ese es el camino y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. ¿En la Sierra de Guerrero cómo? En la Sierra de Guerrero que no se vean obligados… Mil doscientos pueblos se dedican a la amapola. A sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sus cosechas. ¿Constitución de cultivo? Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá. Me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias, candidato López Obrador. Puedo regresar brevemente para sacar algunas pertenencias, pero los ríos de rocas siguen avanzando. Mientras expertos monitorean de cerca al volcán Kilaueya. ¿Qué hace la sociedad?